Estamos por la necesidad que tienen los compañeros, el tema es que acá el señor ministro de gobierno, Juan Manuel Pedrini, la señora Beatriz Abogado, se comprometieron que el día lunes los compañeros iban a cobrar, ellos no cumplieron con su palabra, de vuelta mis compañeros tienen que ir, con el tomo vacío, a su casa, a decirle a su hijo que no hay nada, y bueno, se ha tomado la decisión, se ha tomado la decisión de permanecer pacíficamente dentro del banco, porque la represión viene de parte de los gobiernos como capitaní, represor, que lo único que hace, no es cierto, capitaní, es reprimir a los pobres, cuando le da, le regala los trenes a Macri, le regala a Pérez Compán, le regala, no es cierto, a Aornequian, la tierra, le regala Aerolínea Argentina, entonces acá lo que hay que decir, no es cierto, es que están por regalar el petróleo de vuelta, y los pobres seguimos esperando los 100.000 puestos de trabajo de capitaní. ¿Hasta cuándo van a quedar ustedes ahí? Nosotros creemos que vamos a quedar hasta que ellos quieran, no hasta que nosotros queremos, porque el tema es que, mis compañeros me comunican que ya bajó el camión de infantería, que es lo único que hace este gobierno, reprimir a los pobres, cuando vemos que los chorros de siempre están libres, los ladrones como Leiva, como Carvalho y otras personas que robaron están libres, ¿entendés? O sea, ¿qué es lo que tienen que pasar para que ustedes salgan de allí? Nosotros queremos que nos paguen, ¿entendés? ¿Las becas que le doygan? Las becas que los compañeros míos trabajaron y ellos no accedieron al pago. Hace dos meses que los compañeros estuvieron trabajando y no le pagaron su beca. ¿Cuántas personas están adentro con ustedes? 75 personas con 10 menores, con 10 nenitos chiquititos, recién nacidos, hay mamás denutrida, la desesperación es enorme y lo único que vemos es que por ahí, cuando ustedes no estén, los de la prensa no estén, ellos van a reprimirnos. Los compañeros decidieron esperar la respuesta ahí adentro, ya que el gobierno de la provincia dice que el gobierno de la nación no le gira la plata para poder pagarnos la beca. Entonces, ¿qué hicimos hoy a la mañana? Vinimos, le preguntamos al gerente del banco si tenía la voluntad de gestionar o de saber o de comunicarnos a nosotros cómo se manejan. Y bueno, dijo que iba a gestionar. La decisión de los compañeros fue estar ahí adentro sin molestar a nadie hasta tanto se resuelve el problema que es el pago de las becas por las mentiras del viernes pasado del señor gobernador, en principio, haberlo mandado al ministro Pedrini a que mienta en el Banco del Chaco diciendo que el lunes íbamos a cobrar y no fue así. Es por eso que decidieron los compañeros esperar adentro del Banco Nación para que de una vez por todas dejarle demostrado a la sociedad de que este gobierno siempre cuando no tiene la solución o tiene garrote o deriva a la nación, cosa que a nosotros nos cuesta llegar. Entonces, esa fue la decisión de los compañeros, esperar ahí adentro.